hola hola bienvenidos a un nuevo tutorial de mandalas dorotea como ustedes saben estoy haciendo tutoriales para principiantes para que empiecen un poco a indagar esta hermosa técnica de puntillismo en la clase 1 que fue esta y que espero que hayan practicado vimos cómo hacer puntos iguales y cómo hacer para que en el medio de cada punto no salga con la misma distancia en lo posible un punto igual hoy vamos a ver estrellas vamos a ver cómo combinar diferentes medidas los círculos siguen siendo iguales entre sí pero vamos a combinar tres medidas para lo cual yo tengo estos palitos pero usé una medida casi de un centímetro un poquito menos de diámetro una medida que es la mitad del diámetro medio centímetro será estos puntillos que son de de este lado son dos milímetros de este lado puede ser perfectamente un palillo de escarva diente que le cortes la punta te quiero decir como te dije la vez pasada vos busca entre lo que tengas palitos que te puedan servir incluso fíjate lapiceras y lápices redondos que te pueden servir perfecto usamos por ahora hojas acrílicos que tienen que estar en un punto óptimo y yo usé diferentes colores para que vos vayas viendo paso a paso todos los colores que hay y siempre una hoja absorbente que es súper importante para limpiar el palillo cada uno o dos puntos para que no se te concentre pintura dicho todo esto solo me queda pedirte que si todavía no te suscribiste te suscribas a mi canal dale like a este vídeo y puedes tocar la campanita de notificaciones para que te llegue todo lo nuevo que voy subiendo esto es totalmente gratuito y son clases como para que vos empieces en este mundo por supuesto si después te gusta y quieres avanzar tener los cursos de puntillismo en donde hacemos mandalas gigantes y los proyectos divinos y bueno me puedes buscar en las distintas redes como mandalas dorotea y pedirme info no hablo más vamos a empezar con esta segunda clase manos a la obra bueno acá estoy para que recuerden espero que ustedes también lo tengan y que hayan practicado el vídeo 1 de puntillismo para principiantes donde veíamos los puntitos hechos con el mismo instrumento después estuvimos usando uno más pequeño pero lo importante que acá practicamos círculos que nos salían lo más parejos posibles y como en el medio de esos círculos poníamos un círculo también ubicado estratégicamente entre uno y otro después te recuerdo en la clase 2 estuvimos viendo cómo hacer las estrellitas hacíamos un centro y después con los distintos tamaños estuvimos practicando estrellitas y hoy vamos a hacer un mandala muy sencillo pero que ya lo puedes empezar a hacer para esto yo voy a trabajar con fibro fácil ahora te lo muestro espérate que corro esto voy a trabajar con una maderita esta maderita tiene 11 x 11 si vos no tenés una maderita puedes cortar un pedazo de cartón importante que sea un cuadrado que tenga exactamente la misma medida de un lado de base como de altura y yo le pinte el fondo negro con acrílico lo mismo haces si tuvieses cartón por ejemplo vamos a armar primero una estructura de guía entonces en este proyecto vamos a tomar la regla y sobre este cuadrado lo primero que hacemos es trazar sus de punta a punta con un lápiz lápiz cuánto más blandito mejor porque vamos a estar borrándolo ves que yo no tengo uno tan blandito para que en cámara se vea pero cuando terminemos el proyecto con una goma borramos todo lo que se nota de estas líneas que nos sirven de estructura diagonales marcadas vamos a marcar cada lado dividido cuatro por ejemplo si tu lado fuese de 12 centímetros vas a agarrar y vas a hacer cada tres centímetros una rayita en este caso yo la tengo más complicada porque mi rectángulo es de 11 bueno apoyo es más es de 11 y medio bueno apoyo acá entonces 2 y medio apoyo acá y apoyo acá mismo hago de este lado vamos una vez más de cada lado marco el medio y a cada medio marco la mitad de ese medio y ahora sí voy a agarrar y voy a trazar una línea que vaya de cada rayita y pase por el punto medio de esta manera ya tenemos el cuadrante dividido en ocho ahora con la otra línea voy a hacer lo mismo para tenerlo dividido en 16 entonces voy de este lado al punto medio voy voy a poner así para trabajar más cómodo y después como siempre te lo subo por acá tengo mi otro punto marcado por acá tengo mi otro punto marcado y por acá tengo mi otro punto marcado de esta forma dividí en 16 mi cuadradito entonces ahora sí voy a tener unas 4 o 5 medidas mínimo de mis instrumentos y vamos a empezar con uno bien grande en color crema para que se vea bien hacer el punto medio y ahí inicio con el más chiquito que consigas que puede ser bien un escarbadiente si un escarbadiente te es finito le cortas la punta vamos con un color y vamos todo alrededor bien pegadito a dar una vuelta en estas 16 rayitas fijate que mojo y hago y cada dos o tres limpio mi pincel y voy todavía estoy muy cerquita del centro entonces es muy finito lo que tengo que usar porque son puntos muy chiquitos ahí con la misma medida y se me va a ir ampliando voy a hacer otra vuelta en el medio de cada uno de los que hice ahí voy y ahí voy voy a seguir con una medida un poquito más grande entonces voy a tomar ya un palito ya lo vas a ver como más de cerca y vuelvo a cada rayita de las que están marcadas entonces vamos con un rosa clarito así lo ves bien ahí ahí puedes hacerlo como a mi me sirve más hacer primero las cruces porque me guillo más y luego apoyamos en cada guía de esta manera que vamos a hacer ahora con la misma distancia y con el mismo palillo en el medio agregamos un círculo a medida que vamos haciendo esto te vas a dar cuenta que lo que te decía antes como esto se va a ir ampliando vamos a tener como más distancia y nos va a ser incluso más fácil que al principio ir viendo el punto medio lo importante es que te salga lo más armonioso posible no busques la perfección sino que en su conjunto te salva una composición armónica ahí vamos ya tenemos hecho dos medidas y voy con la tercera medida voy acá a usar pulina nuevamente vuelvo a mis puntos ejes después puedes hacer así con más orden haces estos cuatro después haces los del medio lo haces así como más prolijito de esta forma y ahora vamos a hacer los de al lado ahí me falta este y me falta este vamos a hacer la siguiente vuelta que puede ser de otro color o del mismo como quieras pero importante que vaya al medio de todo lo que armé voy a traerme mi paleta más cerca y ahí voy cuando ves que se te empasta limpiamos y vamos girando de esta forma va a ir haciendo esta composición ahí empezamos a ver lo que estamos haciendo voy con una medida más grande y vamos con un rosa ahora en cada línea es donde va a ir mi punto ahí ya está medio empastado ahí ya vuelvo y vuelvo segunda vuelta segunda vuelta vamos a ir al medio yo lo estoy haciendo rápido pero ya te expliqué que cada dos puntos lo limpies que lo hagas muy calmo es como que no quiero hacer un video aburrido entonces por ahí lo hago más rápido que lo que realmente lo haría voy a ir al medio con esta técnica con esta técnica que es justamente para poner musiquita linda relajarse es un día de lluvia total así que yo tengo una musiquita que me encanta que es la de la lluvia me falta este y me falta este y voy a dar una vuelta más y vamos a empezar a hacer luces detalles ahí voy con, con, con y yo amo el turquesa así que voy con el turquesa ahí estoy te va a coincidir cada punto con el punto de la línea no la última sino la anterior voy a agregarle un poquito más de turquesa porque lo que tiene esta técnica es como te fui contando que tiene que estar el instrumento con el que vos hagas los puntitos bien cargado yo no tengo que apoyar mi palillo yo lo que tengo es que apoyar mi pintura ahí empezamos con lo que va a hacer la última vuelta con lo que va a hacer aquí fíjate fíjate como entre composición de círculos colores vamos armando un andala por cierto sencillo pero muy armonioso ahí te lo voy a mostrar y vamos a empezar mirá y ahora vamos a agarrar nuevamente un instrumento finito y voy a ir con un color crema haciendo por ejemplo así golpecitos de luz esta técnica es muy buena también para la concentración para la memoria fíjate que tenés que prestar atención de cual te toca tampoco te pongas mal si te confundís porque si te confundís es cuestión de esperar que se seque darle negro y volver a empezar pero mirá como puedo irlo cambiando puedo irlo enriqueciendo de esta forma podemos también hacer así en cada esquina de esta voy voy con mi otra esquina voy con mi otra esquina voy con mi otra esquina tomo otro color le hago cuatro para un lado cuatro para el otro primero tiene que ser sencillo para que te salga porque a veces yo te puedo mostrar cosas bárbaras bárbaras espero que sea vos no te salen es tu primer proyecto no te va a quedar mostrame fotos haceme consultas que a mí me encanta que me hagan consultas y voy a hacer los últimos toques simplemente para mostrarte que las rayas no se van a ver porque vos podes así trabajarlas de esta forma una y en las diagonales se van a hacer tres puntitos en el medio dos de esta manera se va haciendo esta composición bueno espero que te guste vamos a seguir trabajando vamos a seguir haciendo más prácticas de todo lo que es el mundo del puntillismo te quiero mostrar antes de terminar los trabajos que hacen mis alumnas en el curso de puntillismo que como verás si bien vemos la base es así en realidad pero no me entra si bien vemos la base se pueden hacer unas composiciones divinas por acá también tengo una macetita que es como trabajar el puntillismo en una superficie ovalada una superficie que no es recta pero mira que lindo te queda esto como para hacer de repente posas vasos y empezar en este mundo tan lindo bueno te agradezco que estés ahí te espero en un próximo tutorial y nada eso muchas gracias y con muchas ganas te voy a ir enseñando hasta la próxima a la próxima a la próxima a la próxima